Nueva York busca un malvado zar para combatir plaga de ratas que asola la ciudad. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, está buscando un líder en la guerra de la ciudad contra las ratas. Y quiere a alguien algo sanguinario y comprometido con la matanza al por mayor de las alimañas. Conocido formalmente como director de mitigación de roedores, el nuevo puesto estará remunerado entre 120.000 y 170.000 dólares al año y dependerá del teniente de alcalde de operaciones. No hay nada que odie más que las ratas, ha indicado Adams en un comunicado publicado en Twitter el jueves. Si tienes el empuje, la determinación y el instinto asesino necesarios para luchar contra la implacable población de ratas de la ciudad de Nueva York, te espera el trabajo de tus sueños. La descripción del trabajo está llena de juegos de palabras con roedores y epítetos contra las ratas. Como líder de la manada de ratas, trabajarás con tus colegas de todo el gobierno de la ciudad. Viajando por las cinco madrigueras, ha dicho. Entre las cualificaciones para el puesto se encuentran una actitud de espadachín, un humor astuto y un aura general de maldad, así como el dominio de Microsoft Word. En su primer año como alcalde, Adams ha intensificado su retórica contra las ratas, pidiendo nuevos enfoques que incluyen cambios en los horarios de recogida de basura a las horas nocturnas mientras se disparan las quejas de las ratas por parte de los vecinos.